Shakira se ha propuesto recuperar su figura después de dar a luz a su segundo hijo y ha contratado a importantes personalidades para conseguirlo La cantautora colombiana contrató a Hannah Kaiser, famosa entrenadora personal de varias celebridades de Hollywood y precisamente cuando empezó a trabajar con ella es cuando Shakira dio la cara a los medios desde que se alejó para tener a su bebé Ben Affleck y Jennifer Garner le dicen adiós al amor de 10 años pero mientras su mansión de Los Ángeles sigue en refacción la expareja de Hollywood decidió alquilar una propiedad de Brooks Reels por la que pagarán 30 mil dólares al mes viviendo juntos Julian Hill compartió en una red social que será sometido a una cirugía de rodilla Gil tendrá que hacer un paréntesis en su trabajo para poder recuperarse bien actualmente él vive en Miami donde está participando en varios proyectos Curavida presentó al sector cocina Ya volvemos con Curavida presentó